Eso daría lugar a un tipo de sanción más severa y es la que está prevista en el artículo 29, que inclusive habla de otro tipo de sanción, cuando esos mensajes que se proyecten inciten a la desobediencia de las leyes, a la comisión de delitos, que es lo que está pasando en este momento. Señor, aquí no se trata lo que emitió la ciudadana Yajaira Castro el viernes. Yo lo puedo entender como una noticia que sale en ese momento y una cuestión propia de quien está sufriendo la desgracia personal de ver a su familiar en esta situación. Eso lo podría yo entender. Pero cuando Globovisión, de manera reiterada, continua, agarra esas expresiones, y la repite, y la repite, y la repite, es evidente que está incurriendo en una violación del ordenamiento jurídico, específicamente la ley de responsabilidad social en radio y televisión. Y por lo tanto, yo creo que están los supuestos que prevé la ley para que proceda una sanción en este sentido. porque no es posible que lejos de constituirse los canales, los medios de comunicación, en órganos, pues, en prestadores de servicios de información, por el contrario, inciten al odio de unos habitantes contra otros, o simplemente que se cometan delitos. Que eso es lo que está pasando en este caso en específico. Ok. Bueno, yo voy a invitar, y de aquí públicamente se lo digo a Antonio Molina, para el próximo sábado 11 de abril. Antonio es uno de los invitados. Uno de los invitados para el programa. Ok. Tienes un mensaje, ya nos vamos. Bueno, una cuestión que, de acuerdo a lo largo que ha sido esta exposición, a lo cual quería hacer una última referencia, en relación a las pruebas. Mira, a todas las víctimas, todas, 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 se le hicieron, cada víctima por separada, inspecciones técnicas que determinen el lugar donde ocurrió la muerte o la lesión, el sitio geográficamente. La planimetría, la trayectoria balística, las trayectorias intraorgánicas, y, por supuesto, está la declaración de las víctimas. Todas esas pruebas concatenadas infieren que los disparos que ocasionaron las muertes y lesiones de estas personas provenían del sur de la Avenida Varal. Y en el caso específico, no es el caso de las muertes de Erasmo Sánchez y Rudy Urbano, que ya me referí con precisión a que los disparos no eran totalmente descendentes, como tratan de inferir los abogados, defensores de los acusados, para tratar de confundir. Los disparos recibidos, por ejemplo, por las personas que estaban allí entre Muñoz y Piñango, se demostró científicamente, con todas estas pruebas que acabamos de señalar, que la mayoría de esos disparos fueron en sentido horizontal. Directo. Directo. Lo que corroboró la tesis que prácticamente los policías se encontraban en unas posiciones... Igual a la víctima. Igual a la víctima. Y por eso refleja esos disparos en el pecho, esos disparos en el estómago, en las piernas, porque de lo contrario, si hubiesen sido del hotel EDEN, esos disparos hubiesen sido descendentes y no horizontales como se estableció... En toda la investigación. ...de manera científica. Y ojo, ojo, Antonio, y esto hay que decirlo, para eso existe un CICPC, para eso existen técnicos en el CICPC, para eso existe un tribunal. Es decir, lo que estoy diciendo, en este caso, Globovisión, ni ningún canal de televisión es un tribunal, ni es una fiscalía, ni es un jurado. Claro. Y es que esto guarda correspondencia con esas prácticas recurrentes que han tenido ellos. Atacan las instituciones, dicen que este proceso intenta acabar con las instituciones, pero ellos, por otro lado, crean instituciones paralelas, casos súmete, que se dirigen como un CNE paralelo, y el caso de muchos expertos que pasaron por CICPC, y el hecho de que no estén en este momento, no devaloriza su conocimiento. Pero quienes tienen acceso a las pruebas. Pero quienes tienen acceso en este momento a los expedientes, son los que están en la actualidad dirigiendo esa investigación, y concluyen en base a los datos que tienen allí, ellos desconocen esos datos. Ahora... Si un técnico es un técnico, pero el acceso a las pruebas, la tienen son los técnicos que están actualmente en el CICPC o están en los tribunales. Entonces, no podría dejar pasar que este caso, al igual que la defensa de los mal llamados pistoleros de Puente Yaguno, no es obra de una sola persona, de mi persona. Por acá, esta es una investigación que se inició entre otras personas, porque desde un principio, esta investigación fue dura, debido a los obstáculos que presentaba la propia Policía Metropolitana, quien el propio 11 de abril, cuando las víctimas iban a los hospitales, ese día los persiguieron, inclusive en muchos hospitales, se les negó la atención médica, bajo el argumento de que eran heridos chavistas, que eran chavistas, se les criminalizó a las víctimas, a esta persona se tuvo que conformar un grupo de abogados, entre otros estaba, recuerdo el doctor Fabián Chacón, la doctora Merli Morales, Milagro Acevedo, que todavía permanece con nosotros, y la doctora Merli Morales y el doctor Fabián, por otras razones, de compromisos laborales en otros sitios, profesionales, Milagro Acevedo, Aramita Padrino, Narciso Díaz, Laura Franco, Omar Ramírez, y Narciso Díaz. Este fue un grupo de alrededor de, por supuesto, mil personas, que llevaron adelante, con mucho sacrificio, esta investigación, donde se tuvo que ir a los barrios, a ubicar a estas personas, con datos muy precarios, y convencerlos, para que vinieran, a que les abrieran sus expedientes respectivos, y así empezar a traer testigos, esto, lo otro, informes médicos, esto fue una trajea, bastante ardua, y bastante engorrosa, que al fin, bueno, este es el resultado, los frutos de todo eso, y quería hacer esa acotación, para que, sepan que el trabajo fue duro, para que este es un trabajo colectivo, aparte de los intereses que se estaban enfrentando, que eran enormes, y se siguen enfrentando, gracias Antonio, hay una sola cosa, que voy a decir al final, sabe que se me está ocurriendo una idea, las ideas mías son macabras, son así como esas, como volar por encima, del lagunita country club, buscando a ver si podemos poner unos apartamentos ahí, estaba pensando yo, y porque no se le hace, un referéndum a Globovisión, digo no sé, el referéndum puede ser así, Globovisión es un partido político, o un medio de comunicación, ese puede ser un referéndum, y si, el referéndum da, positivo de que es un partido político, para que tiene que tener la concesión, nos vamos, chao. ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, como treparse en los procedimientos, como saltar y evitar sanciones, las prostitutas saben de economía, Gracias.